muy buenas a todos soy rado y bienvenidos una vez más a un vídeo para mi canal el día de hoy os traigo otro de los personajes nuevos que nos van a introducir en la versión 1.4 y en este caso vamos a hablar de ginaif en ginaif en es un personaje de cuatro estrellas que de la vía de la nihilidad y del atributo fuego al igual que topaz comparte este atributo el ginaif en por lo que se está rumoreando va a entrar también en el banner de topaz como las dos son de fuego las van a introducir juntas vamos a pasar ahora a ver un poco lo que serían sus sus atributos en tema de ataque vemos que tiene 582 puntos en defensa 441 y en vida 882 ahora vamos a hablar lo que serían de sus habilidades el ataque básico lo que hace es hacer un daño de fuego a un único objetivo la habilidad básica lo que hace es atacar como en una especie de cono ataca principalmente a un objetivo y le hace el 150% de su ataque y a los enemigos adyacentes les hace un 50% de su ataque además lo que va a hacer también es a todos los enemigos a los que a los que acierte les va a poner un dot de quemadura esta quemadura les va a durar dos turnos y lo que va a hacer es que cuando comience el turno de atacar de ese enemigo va a recibir el daño de la quemadura que en este caso es un 272 por ciento del del ataque de gina y fen la última y lo que hace es un área de ataque de fuego a todos los enemigos y además si están quemados les va a hacer como que como una quemadura extra que hace daño instantáneo en ese momento lo que sería el talento lo que hace es que cuando un enemigo está quemado y esa quemadura le causa daño le va a añadir un estado que se llama fire keys o beso de fuego a ver luego cómo nos lo traducen y mientras está infligido con este de bufo extra el daño que recibe el enemigo es de un 7 por ciento durante tres turnos y este daño se puede estar quedar hasta un máximo de tres veces es decir si está quemado mientras esté quemado el objetivo por cada turno que vaya quemándose ese objetivo va a aumentar el daño que recibe sin más luego fuera del combate pues el clic hace un ataque normal de elemento fue para entrar al combate y lo que es la técnica lo que va a hacer es que a todos los enemigos les va a poner esta marca de de fire keys que acabamos de comentar y también les va a pegar bueno va a hacer un daño aleatorio digamos saber la ultimate de bailu que va como saltando pues va a ser lo mismo va a caer un como un hechizo de fuego a los enemigos y a los que les caiga les va a dar el el fire keys y les va a hacer daño también los rastros principales que tiene este personaje el primero de todos lo que hace es que el ataque básico tiene un 80 por ciento de probabilidades de quemar de normal no lo tenía y la verdad que esto es muy útil por cómo funciona su pasiva lo de que cada vez que se quema va recibiendo más daño ese enemigo el segundo de los rastros es bastante bueno no tampoco es nada del otro mundo y es que cuando empieza la batalla la acción de guina y fence adelanta un 25 por ciento por último así de los talentos más importantes este sí que es más interesante y es que a los enemigos que están infectados de quemadura y en hay fe le va a hacer un 20 por ciento más de daño o sea esto está muy bien porque la idea es que todo el rato estén con con la quemadura a los enemigos o sea que prácticamente todo el rato va a estar haciendo un 20 por ciento de daño extra ahora en el tema de los idolones el primero de todos es que cuando utilicemos la habilidad básica la del cono este que ataca a los a todos los enemigos lo que va a hacer aparte de quemarles es reducirle la resistencia de efectos a esos enemigos durante dos turnos un 10 por ciento que esto pues está la verdad muy pero que muy bien luego el segundo de los seis dolores lo que hace es que cuando el enemigo está quemado e incrementa el daño que hace gira dicen con el ataque básico y con la skill un 40 por ciento que la verdad esto está muy pero que muy bien porque es un 40 por ciento que ganamos de ley dolón 2 más un 20 por ciento que hemos ganado previamente porque está quemado porque claro aquí ya nos dice que está quemado o sea que hace que peguemos un 60 por ciento más el tener este idolón está muy pero que muy bien luego el tercero y el quinto como el de todos los personajes sube de nivel máximo los rastros de los ataques el cuarto lo que hace es que cada vez que la quemadura le quite vida a los enemigos gina y fen va a recuperar dos puntos de energía y el último de los seis dolores lo que va a hacer es que este stack de fire keys se puede incrementar hasta uno más habíamos visto aquí que tenía un máximo de tres esto era lo de que cuando sufría daño de la quemadura iban incrementando el daño recibido teníamos que era un 7 por ciento un máximo de tres veces pero ahora va a ser un máximo de cuatro y si esto lo tenemos a nivel 5 es un 85 por ciento de daño incrementado hasta un máximo de cuatro veces que es bastante vale tendríamos casi un 30 30 y algo por ciento e incrementado de gratis o sea esto está muy bien lo único que tienen que pasar unos cuantos turnos por ahora este es el análisis de gina y fen la verdad que se ve un personaje muy interesante sobre todo para ponerla al lado de de topaz por el tema este de que baja la resistencia la quemadura por la debilidad de tipo de tipo fuego la verdad que tiene muy pero de muy buena pinta espero que os haya gustado si es así dejar un like suscribiros activar la campanita para que no se os olvide para que no se os escape ninguno de los vídeos dejando por aquí por los comentarios que os parece que hay fen si os gusta sino a mí por ahora la verdad que me está llamando mucho la atención y sin más espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo un saludo y muchas gracias hasta luego chao 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 adiós adiós